La crisis del sindicalismo tiene que ver con la apertura del Tratado de Libre Comercio en 1994 y en el caso de la región, la desaparición del contrato ley de la industria textil. Esto abrió por un lado el mercado nacional a textiles extranjeros y por el otro lado la imposibilidad de los sindicatos de defender la plantilla. Estos dos fenómenos vinieron a acabar tanto con el proyecto como la fuerza política y especialmente la capacidad de decidir el destino de la región. Sin embargo, tenemos una enorme herencia cultural que es el compromiso por la educación, por el trabajo, una ética con la misma comunidad. Esa es una herencia cultural. Alta Mendoza es entre 1917 y podríamos decir que en 1991 con el asalto a CICSA, cuando el sindicato tiene una enorme preponderancia. Claro, hay un periodo de declive. Posteriormente será relevado por los sindicatos magisteriales, que actualmente tienen mucha fuerza, y después por familia.